Quiero hablar un poquito de nuestro presidente, siempre con el mayor de los respetos, pero cuesta, ¿eh? El presidente que se cree nuestro padre. No sé si lo escucharon. Seguramente conocen la historia de Saturno, el dios que se comía a sus propios hijos. Hay una pintura muy famosa, un retrato, que es Saturno dibujado como un monstruo comiéndose un nene. ¿Cómo es el cuento? A Saturno le dicen, te convertís en el rey de los dioses Erolimpo, pero con una sola condición. No podés tener hijos. Saturno dice, bueno, dale, para ser el rey de todos los dioses. Pero igual incumple la promesa y tiene varios hijos. Un día viene la mujer, la esposa, y le dice, che, no cumplimos la promesa. No podías tener hijos. Te comunico que estás destinado a ser derrocado por uno de tus hijos. Saturno se vuelve completamente loco y empieza a devorarse a sus propios hijos, tan pronto como nacían. De hecho, se come cinco hijos para que ninguno lo derroque en el futuro. Es una historia tremenda, violenta, súper violenta, de la mitología griega a la mitología romana. Pero lo que nos muestra, nos cuenta, nos quiere ilustrar, es que los dioses son capaces de cualquier cosa para no perder el trono. Ahora, lo que no sabíamos es que además tenemos un presidente que quiere ser nuestro padre. Ojalá que no nos quiera devorar. Bueno, soy como el papá que le dice al nene, no te asomes por la ventana y el nene no entiende por qué no lo dejan. ¿No será mucho ya? Él es el padre. O sea, nosotros somos los hijos incapaces, no sé, irracionales, infantiles, rebeldes, caprichosos. Esto tiene un nombre en ciencia política, se llama paternalismo. Cuando el líder se confunde cree que es un padre. ¿Qué es paternalismo definido, obvio? Tendencia a aplicar normas de autoridad reduciendo la libertad y la autonomía de las personas, amparándose en la protección de las mismas. Más fácil porque no se entendió. En nombre de tu protección te restrinjo, te limito, te coarto tus libertades individuales porque te estoy cuidando. Entonces dejame a mí. Sería algo así como, ustedes son mis hijos, tienen miedo, se portan mal, están angustiados, hacen cualquiera. Yo soy el papá, las decisiones las tomo yo. Y acá viene la pregunta central que yo le hacía recién a Babi en el pase. ¿Qué necesita la sociedad argentina? ¿Un padre que nos rete o un administrador eficiente? Repito, con el mayor de los respetos y la humildad lo planteo, señor presidente. Yo creo, tal vez me equivoco, que el argentino no está buscando un padre, ni un caudillo, ni un jefe, ni un amo, ni un patrón, ni un señor feudal, ni un dios pagano. Lo que está buscando el argentino, creo, me puedo equivocar, es una persona más o menos racional que administre el Estado, nada más. Un administrador que no grite tanto, que no se deje avasallar por nadie, ni por Cristina, ni por Kicillof, ni por nadie. Que no insulte a los opositores y que no se pelee caprichosamente con la ciudad de Buenos Aires. Porque también recién lo escuchaba el presidente decir, cerremos la grieta, vamos todos juntos. Y a los cinco minutos estaba bardeando la ciudad. O sea, una persona coherente, inmadura, que esté a la altura de las gravísimas circunstancias que estamos viviendo. Sin embargo, no es la primera vez que el presidente intenta transformarse en el padre de la sociedad. Uno recuerda, seguramente vos lo recordás, que en el medio de la primera ola, el año pasado, apeló al reto como mecanismo disciplinador. Yo podría hacerme distraído. Querían salir a correr, salgan a correr. Querían salir a pasear, salgan a pasear. Querían tener los locales de ropa abiertos, ahora los locales de ropa. Ahora, esta es la consecuencia, la que les acabo de mostrar. Acaban de mostrar. Sépanlo, porque no hay otra consecuencia. Es esta la consecuencia. Bueno, ¿ves que se transforma, se comporta como un padre, por momentos el presidente? El reto como mecanismo disciplinador. El padre que reta a sus hijos que se portan mal, que no entienden nada. El padre omnisciente, omnipresente, omnipoderoso. O sea, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve. Y nosotros vendríamos a ser el hijo rebelde, caprichoso, infantil, alborotado, egoísta, que desafiamos su autoridad. Lo mismo hizo hace dos semanas cuando se enojó y retó a los médicos. Que dijo, el sistema sanitario se ha relajado. ¿Quién sos para decir eso? Primero que era mentira, obviamente. Pero segundo, ¿a quién le ganaste? Con todo respeto, ¿no? ¿Quién sos para decir que un médico se relajó? ¿Qué estás haciendo vos para decir eso? La verdad es que no estamos para retar a nadie, muchachos. Pero a nadie. Estamos ante un presidente con poca o nula autoridad moral para retar a nadie. Yo le decía recién a Babi, top 10 de naciones más miserables del mundo. Ranking. Se acaba de conocer este fin de semana. Venezuela, Zimbabue, Sudán. Acá estamos nosotros en este lote. Líbano, Surinam, Libia, Argentina, Irán, Angola, Madagascar. Estamos en el lote de los países africanos, más Venezuela, más Irán. Es vergonzoso. Es triste. Es penoso. Estamos séptimos en el ranking de miseria mundial que publica Steve Hank, que es un profesor de economía de la Universidad de Baltimore. ¿Qué tiene en cuenta el ranking? Inflación, campeones. Desempleo, campeones. Caída del PBI, campeones. Y tasa nominal de interés, recontra remil, campeones. ¿Te parece que estamos como para tener un presidente padre que trata a su sociedad como nenes enojados, caprichosos que quieren ver por la ventana? Ahora, entonces, presidente, por favor. En la Argentina se vive muy mal para tener este tipo de discursos. Hoy un argentino vive inflación, inseguridad, falta de vacunas, robo de vacunas, falta de camas para COVID. Tuvieron un año para ampliar el sistema. Y el conurbano ya no tiene camas y la ciudad tampoco. Y en esto la responsabilidad es de todos, de Larreta, de Santilli, de Quirós, de Kicillof, del presidente, de Cristina, de todos. Tuvieron un año para la segunda ola. Y está explotando la ciudad y el conurbano. No hay camas. Miedo a perder el trabajo, piquete, cuarentena, inestabilidad con las clases que sí que no. Y en el medio de todo esto vos tenés políticos que se pelean a los gritos y un presidente que se presenta como un padre. Y encima te reta. Y encima te reta. Yo creo que una buena y triste metáfora de Argentina hoy es lo que pasó este viernes. Yo cuando me fui a acostar el viernes, prendo la tele y veo el ministro de Transporte muere en un accidente de tránsito. Yo digo, y esto es Argentina. Lo lamento mucho en el alma por Meoni, que era una gran persona. Mario Meoni. Un gran saludo para su familia. Que en paz descanse. Pero cuando vi ese grafe en la tele, el grafe es el zócalo, no el título, el ministro de Transporte muere en un accidente de tránsito. Yo dije, esto es Argentina. Es una definición en 140 caracteres de Argentina. Triste, dolorosa, angustiante, pero absolutamente reveladora definición de Argentina. Primera causa de muerte en Argentina, más allá del COVID, obviamente, las tragedias viales. ¿Cuántos muertos por incidentes de tránsito hubo en 2019? Que fue el último año de circulación normal. 2020 no cuenta porque hubo cuarentena. 6.627 muertes, todas evitables. 522 muertes por día o 19, perdón, 552 por mes o 19 por día. Entonces, que el ministro de Transporte, que en paz descanse, haya fallecido en una tragedia vial, habla un montón del país que tenemos. Pero un montón. Un país que no te da certezas para nada. Con los precios, con las clases, con las camas de terapia intensiva, no te da certezas para caminar por la calle y tampoco te da certezas para hacer un puto viaje en auto de Rosario a Junín. Porque te podés matar en la ruta y, de hecho, se mató el ministro de Transporte. Argentina, como venimos diciendo, es un país que genera incertidumbre. Porque no te da certezas. Y lo único que quiere el hombre en la vida es certeza nada más. Seguridad, estabilidad, regla del juego. Que no lo jodan. Vivir una vida más o menos estable. Que no le cambien el tablero todo el tiempo. Y Argentina es el país especializado en cambiarte la regla del juego. Vos pensás cómo se vive hoy en una casa del conurbano. Muchos no tienen para comer y ven discusiones pelotudas, triviales, de dos políticos que se pelean. No sabés lo peligroso que es tener un país sin conducción. Vos no sabés lo que es que en una casa del conurbano no haya morfi y ellos vean cómo se pelean la reta y Alberto y Kicillof. Da mucha bronca. Es muy peligroso jugar con fuego en un país anómico. ¿Qué es un país anómico? Un país donde puede pasar básicamente cualquier cosa. Total, ya nadie respeta las normas. Estamos en guerra y los generales aliados se están matando a trompadas entre ellos. Los soldados miran incrédulos y el enemigo se ríe y dice me encanta, peléense y avanza a paso firme. El enemigo es el virus. Dicen, mirán cómo se pelean estos boludos. Yo avanzo. En el auge de la Segunda Guerra Mundial había un muchacho que se llamaba Winston de apellido Churchill. El tipo la vio venir y dijo pido al pueblo esfuerzo sangre sudor y lágrimas. Él sabía lo que se venía. ¿Qué estaba pidiendo? Aflojar. Tregua. Unidad ante la tragedia inminente. ¿Qué tenemos acá? Un presidente que se cree nuestro papá que nos trata como necios y que cita al Lito Nevia.